World número 3 de la Gladiator USJ Home Games. Tenemos un arm wrap de 6 minutos en inglés, as many reps as possible. En 6 minutos de trabajo tienes que ser capaz y hacer el número máximo de repeticiones totales. ¿De qué ejercicios? Os lo voy a explicar ahora. Primer ejercicio, haremos 10 zancadas, jumping, lunge, con salto, de forma alterna, obligatoriamente tienes que hacer una zancada, con salto, de forma alterna. Son 10 repeticiones en total, no 10 con cada pierna. ¿Entendido? La pierna de detrás siempre desciende a buscar a tocar el suelo, pero no hace falta tocar el suelo. 10. Segundo ejercicio, mountain climbers, escalador. Descendemos al suelo, nos colocamos en plancha alta y desde aquí acerca tu rodilla hacia los codos de forma alterna, lo máximo que puedas. En este caso, si la rodilla se queda muy atrás, muy alejada de la rodilla, del codo no será una repetición válida. Y tienes que hacer 12 repeticiones con cada pierna. No como en la opción anterior, que eran 10 en total. En este caso, 12 con cada una de las piernas. Y un burpee. Estoy de pie, bajo hasta apoyar el pecho hasta el suelo y me levanto haciendo una palmada por encima de la cabeza. Patrones de movimiento. Si el pecho no toca el suelo, no es un burpee. Si cuando me levanto no hago la palmada por encima de la cabeza, levantando los pies del suelo, no es un burpee. En la ronda número 2, en vez de hacer 10, 12, un burpee, tendrás que añadir un burpee más a cada ronda. ¿Cuántas repeticiones eres capaz de hacer en 6 minutos de trabajo continuo de alta intensidad? En la versión escalada, lo que vamos a hacer es sustituir el primer ejercicio por unas zancadas alternas sin salto. De forma alterna, voy a buscar con la rodilla el suelo y cambio. 10 repeticiones en total. El segundo ejercicio son 12 climbers alternos con cada pierna, igual. Y el tercer ejercicio es un burpee. En este caso, no aumentamos un burpee en cada ronda, sino que en la versión escalada se mantienen las repeticiones en todas las rondas. Contando el número total de repeticiones que harás en 6 minutos. De 10 zancadas sin salto, 12 mountain climbers con cada pierna y un burpee. Espero que lo disfrutes. ... ... ... ... ... ... Gracias por ver el video.